¿Sí? ¿Sí? Necesito hablar contigo, papá. Voy enseguida. ¿Papá? ¿Papá? Mi amor está cayendo profundo en esta noche. ¿Por qué te siento tan extraña? Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. Deja de mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. 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 Amame. Papá. ¿Cuándo vas a entender que tienes que empezar a cuidarte? Los años pasan, el cuerpo ya no responde como antes. Ayúdame. Yo me siento bien. Y mira, es que si empiezas los tropezones vas a tener que dormir abajo porque estas escaleras son muy peligrosas y los huesos tampoco responden como antes. No digas idiotece. No tengo nada que ver con los huesos. Me duele la cabeza. ¿Tienes pérdidas de memoria? Tú siempre has tenido pérdidas de memoria, papá. Claro que con la edad son más frecuentes. Ya tranquilízate. Voy a llamar a Maricuela y voy a tranquilizarte. Mire, yo había tomado la decisión de irme pero necesito un poco de tiempo para encontrar un lugar tan bueno como este. Y creo que va a ser bastante difícil porque... Bueno, esta casa yo la sentía como mi verdadera casa. Tú decidiste irte, Mauricio. Nadie te ha echado. Mira, puedes tomarte todo el tiempo que quieras, ¿eh? Sí lo sé, señora Zulema. En realidad por mí yo no me iría nunca, pero... Esta casa me trae tantos recuerdos. Aquí yo comencé mi relación con Daniela. Ella es amiga de Carmen. Va a seguir viniendo para acá y... Sí, señora Zulema no la puedo sacar de la cabeza. Ya, 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 ya se le va a pasar. Mira, además, ¿por qué tomas las cosas en forma tan definitiva? Sí, ella puede cambiar de idea. Mira, cuando tú estés preparado, estés dispuesto a irte, me avisas y yo... Se me cayó el... Bueno, y yo ahí dispongo de la pieza. Muchas gracias, señora Zulema. Hola, Mauricio. Ay, qué cosa tan terrible. Llegaron un montón de turistas, se llevaron casi todo el lapislázule que tenemos en la tienda, por Dios. Pero terrible, que lo encuentro estupendo. No, sí, sí, estupendo. Bueno, si quieres postergamos después nuestra conversación, ¿eh? No, 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 señora Zulema, mire. Podemos conversar mientras nos tomamos un tecito. Le traje unas galletitas. Ay, qué rico, es así. Esa no me gusta la música. Es que tenemos que conversar, ¿sabes? Mira, yo, mira, yo. Papá, pásame, 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 en palma, en palma. Santiritón, Santiritón, buena vibra, buena vibra. Papá, te quería preguntar una cosa. Si querías que Mauricio se quedara, ¿por qué ahora lo quieres echar? Porque lo pensé mejor, pues, hombre, eso es todo. Además, es un tipo peligroso para la casona. Fíjate tú, que toma píldora. Toma píldora, hombre. Y trae mujeres extrañas aquí para la casa, y eso no está bien. Y a veces molesta también a mujeres no tan extrañas. Sí, mira, no me habléis de mujeres, porque yo sé lo que la Andrea le quiso hacer al Ignacio, que se creía el rey de las pichichas. Sí. Esa salió peor que la Yocono, peor destructora de conjuntos musicales. Hola, Pablo. Hola. Tu padre me dijo que estabas aquí. ¿Cómo está, don Humberto? Yo creo que no tiene nada. En todo caso, tu papá lo está examinando y quería hablar a solas con él. Bueno, pero ¿qué fue lo que le pasó? ¿Tuvo un ataque? No, se tropezó y cayó. Yo creo que eso lo hizo sentirse vulnerable. Se angustió y tuve que llamar a Américo para que lo tranquilizara. Mira, él es muy exagerado, ¿sabes? Le encanta el papel de enfermo. No creo que don Humberto esté fingiendo. Todos sabemos que no tiene nada. Si fue un ataque histérico, le gusta llamar la atención, que se preocupen por él. ¿Tú sabes lo último que se le ocurrió? Irse a Boston a hacerse un chequeo médico. Seguramente para darle más dramatismo, ¿no? Así que tú interpretas todo lo que nace, dice o piensa a tu manera. Parece que lo odiaras, Fernanda. No, no lo odio. Solo digo la verdad. Pero, por lo visto hay algunos que la verdad le molesta. Tú, por ejemplo, que te niegas a ver a mi padre tal como es, porque no te conviene. Y te pones de su parte, porque él puede ofrecerte mucho más. Fernanda. Fernanda, tú no puedes pensar eso de mí. Pablo todavía no lo sabe. Me gustaría verle la cara cuando el viejo Humberto le anuncie que estás a cargo de la gerencia comercial. A mí me gustaría verle la cara a Fernanda. Ella cree que teniendo a Pablo en sus manos tiene también la oficina. Pero se equivoca. Ya no van a haber más dineros extras. A partir del lunes no habrá presupuesto para ninguna galería en París ni en ninguna otra parte del mundo. ¿No será apresurarnos demasiado? Tenemos que cuidar el dinero, sobre todo que ya es casi nuestro. Hola. ¿Hola? Yo no vi el último tiempo. Ay, no importa, mira que ha sido como cinco jugadas que perdimos. ¡Bien! Ya, Marco, mira. Con la Daniela decidimos que tenemos algo. Así que, pizza para empezar, helado después y puede ser una invitación al cine. Oye, ¿no sabes fresco? Que amo que el que perdía pagaba el juego, no la comía. No puede ser tan tacaño. El que pierde paga todo. Sí, conozco. Sí, por Luciano. Bueno, ves que el Marco se está concentrando para la carrera que tiene en la Serena. No tiene tiempo para conocer a nadie. No lo ha molestado. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa? Ah, no. Lo que pasa es que el pobre Marquito tiene la sensibilidad muy exaltada este último tiempo. Como no ha hecho otra cosa que perder en el Gym Fan Race. Y ahora va a necesitar mucho tiempo para prepararse para la carrera de la Serena. No es que en cuatro meses más. ¿Cuatro meses más? No, no, mira. Lo que pasa es que en realidad es cuatro meses más. Pero yo necesito todo el tiempo para reconducionarme físicamente, concentrarme, preparar el Jeep. ¿Sabes? Es re complicado. Carmen, nosotros nos vamos. Si ustedes quieren, se quedan. Sí, por supuesto. No, no, yo me voy. Yo me voy. Ah, entonces yo también me voy. Bueno, nosotros vamos al auto, los esperamos y tú pagas. Y, ¿cómo te va en el trabajo? Todavía no me acostumbro mucho, pero va bien. Oye, Ignacio, nosotros somos amigos de chicos, ¿no es cierto? Y cuando un amigo tiene un problema, recurre a otro para que le ayude a solucionárselo, ¿no? A ver, ¿qué quieres decirme, Jota? Que eres un traidor, compadre. Te dejaste engañar por la Andrea y ni siquiera fuiste capaz de recurrir a nosotros para que te ayudáramos a solucionar el problema. Eso quise decir. Yo no me dejé engañar por nadie. Yo estoy enamorado de la Andrea. Y si no les conté nada fue porque sabía que ustedes no me iban a entender. A las ocho y media recién. Claro. Además somos tontos, ¿no es cierto? ¿A qué viniste a esta casa entonces? ¿A dar la hora? Estoy esperando a la Carmen, pero me cansé. Tú no tenés idea de lo que significa tener un hijo. Mi vida cambió, ¿entendiste? Y justamente eso es lo que la Andrea tiene que hablar ahora con los papás. Tú soy tonto, Ignacio. ¿Tú crees que la Andrea es capaz de solucionar sus problemas y enfrentar a sus papás? Estoy seguro. Tenía que hablar con ellos antes de las nueve. Y yo sé que lo va a hacer. Andrea, son las nueve de la noche. Llevas dos horas dando vueltas sobre lo mismo. ¿Qué es lo que me quieres decir? Bueno, yo te quería explicar... algo. Pero es que yo esperaba que estudiaras tú y el papá. Pero como el papá no llega, no se puede. Bueno, yo te quería hablar del Ignacio. Pero es que ni lo conoces, pues, mi amor. No, necesito conocerlo más. Con lo que ya conocí, me basta y me sobra. ¿Era eso lo que me querías decir o no? Oye, contigo no se puede hablar, ¿eh? No, mamá. Ni siquiera escucha lo que ella te dice. Oye, yo como mamá puedo aceptar muchas cosas, Connie. Pero lo que no voy a aceptar es que mi hija tenga un amigo como ese muchacho. No. Además, no me puedo olvidar que el otro día los pillamos besándose aquí en el sillón. Ay, mamá, pero que tiene. Toda la gente se besa. Ya no es como antes, claro, que tenían que esperar que se casaran y después se besaban. Mira, ¿sabes qué va? Anda a abrir la puerta mejor. ¿Ya? No te metas en las cosas que no te corresponden. Tome, pida. Mira, Andreita. Las cosas pueden ser muy distintas, pero hay algo que no cambia. Que es el honor, es la decencia, ¿me entiendes? Son valores que no cambian, Andreita. Y tú no me vas a convencer de lo contrario. Las muchachas decentes pololean con hombres decentes. Ay, a mí pienso. Estoy cansada. Es que ustedes... ¡No he terminado de hablar! Buenas noches, señora. Yo también quiero hablar con... No quise dejar a Andrea sola. ¿Y quién te crees tú que eres? Yo soy el padre del hijo que va a tener a Andrea. Sergio, ¿por qué no vas a comprar una pizza? Me muero la de a cocinar. ¿Ya? Y así hacemos todo mucho más informal. Ah, ya. Como nosotros todas las noches cenamos con mantel largo, la informalidad da ayuda a variarnos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me puedes explicar para qué es todo este brillo en la platería, toda esta elegancia? Ay, porque me parece regio gusto tener esta bandeja presentable, ¿no? Para la pizza. Ay, ya. No seas insidioso, ¿ya? Si a ti no te importa lo que opinen los demás, a mí sí. Y yo ya pasé una vergüenza y no pienso repetirme esa situación. Además, los rigarosos son de mucho mejor clase que esos otros. Oye, la verdad es que no te sintonizo en qué frecuencia estás transmitiendo, ¿eh? Oye, ¿y no pretenderás que yo reciba a Luciano con un pancito tostado y un té? Ya, pues Sergio anda a comprar la pizza, hay que intentar por llegar. Esperate un momentito, ¿de qué estás hablando, por favor? Eres insoportablemente desubicado, ¿ah? ¿De quién voy a estar hablando? De la Daniela y Luciano, que hay que intentar por llegar. ¿Pero cómo? ¿La Daniela no está durmiendo? No, pues Sergio, salió con Luciano. ¿Cómo salió con Luciano? Bueno, entonces no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Pero si ella me dijo que se iba a acostar temprano porque mañana tenía que hacer un montón de cosas. No tiene nada que hacer, solamente tiene que ir al colegio, por suerte. Ay, qué bueno que ya no la llaman más para esos insoportables comerciales. Bueno, pero si la llamaran, ella verá qué es lo que le conviene, ¿no? Mira, lo que a ella le conviene es que no se le escape ese muchacho como se le escapó el otro. Yo no quiero que nunca más ella esté en esos ambientes frívolos, nunca más. ¿Pero por qué ambientes frívolos? Es un trabajo. Trabajo, yo luchando como una verdadera leona y tú insistes en meterle en esos lugares que no le corresponden. No, pues Sergio. Oye, supongo que no dejaste el taxi estacionado ahí, ¿ah? No, 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 no. La verdad es que pensé estacionarlo en el dormitorio, pero como está goteando aceite, dije no, mejor que no porque puede marchar del piso de mamá, amor. ¿Qué te parece? Oye, Sergio, Sergio, escúchame pues. ¡Sergio! Mamá le pedí a la cora que se fuera porque nosotros tenemos que hablar. Señora, Andrea iba a conversar con usted y yo pensé que ya se lo había dicho. Pero es que yo traté de hablar contigo, mamá. Por favor, Andreita, dime que no es verdad. ¿Cómo pudiste hacerme una cosa así, hija mía? Dime que no es cierto, por favor, dime que no es posible, dime que no, por Dios, dime. ¿Qué pasa, amigo? ¿Y tú qué haces aquí? Papá, es que tenemos que conversar, tenemos que hablar. No lo escuches, Raúl, por favor, no lo escuches. ¿Cómo pudieron hacerle una cosa así? ¿Cómo pudiste infeliz hacerle una cosa así a mi hija? Por favor, no escuches. Andrea, ¿qué es lo que pasa aquí? Andrea... Andrea va a tener un hijo y nos queremos casar. Luciano, te tengo que decir algo. Pero no te enojes. Pero ¿y por qué me voy a enojar? Ah, dime. Mira, el único motivo por el cual podría enojarme sería si tú me dijeras, qué sé yo, filo. Ahí sé que te mato. Luciano, en serio. Lo que pasa es que... ...mañana tengo que ir a hacer una prueba publicidad. ¿Y? Eso. ¿Te sonó mal? ¿Y quieres que me enoje por eso? Bueno, no sé, pensé que te iba a caer mal. Pero, mi amor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre a lo que quieras siempre? Qué rico. ¿Vamos? ¿A dónde? A mi casa, entre. Bueno, si no estás de ánimo para recibir al pretendiente de tu hija, entonces no lo hagas. Ándate a la calle. Ahí está lleno de bares de taxistas. ¿Pero cómo se te ocurre, mujer? Por Dios. Gente de sangre azul como nosotros se disminuiría en un ambiente donde hay olor a trabajo. Ay, Sergio, ¿sabes qué más? No estás nada de gracioso. Nada. No, no. Pucha, qué lástima. Realmente es una lástima, ¿sabes por qué? Pensaba conseguirme un trabajo de payaso porque la próxima semana vencé una cuota del auto y no voy a poder cubrirlo en el banco. Sergio, córtala. Córtala, córtala. Ya, pues. Oye, si es verdad. Si a ti no te da vergüenza que la Daniela viva en casa chica, a mí sí que me da vergüenza. Y abre bien los ojos porque yo no pienso seguir viviendo mucho tiempo más aquí. No pienso, ¿entendiste? No pienso. No pienso, me decía. No pienso, señora. Dejale su casa. Imagínate. Hola. Hola. Hola, Luciano. Me atrasaba un poquitito. No se preocupen, no se preocupen. Si ustedes son jóvenes, aprovechen. Después vienen las responsabilidades y todo. Estacioné mi auto en la otra cuadra para no molestar. Además que hay un taxi y justo ahí. Así es mi taxi. ¿Es suyo? Bueno, cuando termine de pagarlo. Daniela, Daniela. Tu papá, ¿sabes lo que se le ocurrió hacer? Comprar unos taxis viejos para estacionar en la casa de la playa. No, ¿verdad? Es que Sergio es bien extravagante, en realidad. Sí, es verdad. Toma asiento, Luciano. Bueno, justamente Sergio iba a ir a comprar unas pizzas. ¿Nos acompaña? ¿A comprar pizzas? No, a comerlas. Hoy estamos todos súper divertidos. Sí, sabes que yo voy a ir a probar el taxi ese. Voy a comprar las pizzas. Incluso voy a aprovechar de medirlo. No sea cosa que no quepa en la casa de la playa. ¿No es cierto? Nosotros queremos asumir nuestra responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿Qué sabes tú de responsabilidad, infeliz? Pensaste en eso cuando estabas corrompiendo a mi hija. Te sientes muy hombrecito, ¿no es verdad? Y ni siquiera sabes limpiarte el trasero. Raúl, es inútil que hables con ellos, Raúl. Quiero que se vaya de mi casa inmediatamente. Quiero que se vaya. Mamá, papá, pero es que tenemos que hablar de esto, ¿no? No podemos evitar el tema porque las cosas no van a cambiar. Ahora no importa quién tiene la razón. Nosotros queremos a nuestro hijo porque... Ah, sí, claro. Te encanta llenarte la boca con eso, infelino, ¿verdad? Claro, te sientes muy orgulloso por haber dejado embarazada a mi hija. Claro, es muy fácil convencer a una niñita para revolcarse con ella. Yo te voy a revolcar a ti, pero a patadas, infeliz. Yo no voy a permitir que siga diciendo lo que se le ocurra. ¿Cómo que? ¿Estás tomando el pelo? Nosotros hemos sido muy honestos con ustedes. ¿Estás tomando el pelo, imbécil? Raúl, Raúl, no sigas, Raúl. Es imposible hablar con él. Espérame que tú de un lado. Andreita. Andreita. Te criamos rodeada de cariño y decencia para que fueras una mujer de verdad y de bien. Y mira ahora. Nada. No queda nada. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Y tú, nunca más. Nunca más vuelvas a aparecerte por mi casa. Andrea. Perdón, yo te quiero mucho. Nosotros sabíamos que esto iba a ser difícil. Pero lo importante es que estamos juntos. Es que todo es tan injusto. No fue inútil lo que ellos hicieron por mi, pero... Pero es que es todo tan horrible. No, no. No es horrible porque vamos a tener un hijo. Y eso es lo único que importa ahora. Todo va a salir bien. Cuando tu papá sepa que yo estoy trabajando. ¿Trabajando? O sea que vení al colegio y después te vayas a trabajar. El negocio que hizo este, ¿eh? Mira, si te hubieses dedicado mal a Jún Leroy Man, tu primera preocupación sería comprarte una guitarra. ¿O no, Claudio? Pero te dedicaste a las pichichas, compadre. Oye, córtala, loco. La Andrea va a ser mi mujer y va a tener un hijo mío, ¿viste? A un establecimiento vocacional se viene a hablar de estudios. Recalde Ignacio. Caravallos José Luis, si usted quiere superar sus anotaciones en conducta, debería prestar más colaboración en el cincuentenario del colegio. Pero si en eso estamos, señor Stein. Estamos trabajando porque nosotros estamos organizando un festival de la canción. ¿Sí? ¿Festival de la canción? Sí. ¿Festival? ¿De la festival? No, no, no. No está en mis registros. ¿Pero cómo? ¿Qué onda? Aquí figura Caravallos José Luis en limpieza, traslados y mandados. Uy, pero ¿cómo? Su superior inmediata es de la señorita López Iris. Oye, limpieza, traslados, mandados. ¿Qué está loco el perro? Ya, tranquilo. Lo escuché, Caravallos José Luis. Mi apellido es Estai. Maltrato de palabras a funcionario en acto de servicio. Y de jefe. Oye, ya, Carmen, te voy a irme a radio. O sea, sin humor. No pensé que hablaba ya en serio, Carmen. No, claro. O sea, que la única que puede hablar en serio eres tú con tu famoso Luciano. Le di los ojos al Marcos. Pedía grito quedarse conmigo. Y usted me fue mejor y se lo llevaron. Pero si él le pidió a Luciano que lo fuera a dejar a la casa. Lógico, si es de un amor propio. Pero si usted no hubiera sido tan egoístas, se hubiera quedado conmigo. Oye, Carmen, no mostró ningún interés quedarse. Pero lo tenía, tenía interés. Lo que pasa es que él es una persona discreta y educada, no como otros. ¿Tú crees que somos todos como tú y Luciano? Que andan dando espectáculos lamentables delante de todo el mundo. Eres una mala amiga y punto. Chao. Oye, nadie ve. Andréita había querido colaborar en los actos del cincuentenario. Dele mis cariños y dígale que venga a visitarnos. Porque para mí sigue siendo alumna del colegio. Muchas gracias, señorita Iri. Yo lo voy a decir, Andréa, bueno, cuando la vea, sí. Bueno. Bueno, y ahora vamos a reunirnos porque nuestra reunión es importantísima. Sí, vamos, señorita. Ya, vamos, vamos. Bueno, Claudio, nosotros repasemos el presente del verbo marcar. Yo marco. Tú marcas. El marco y la carga. ¡Júntale, júntale, 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 júntale! Oye, yo no entiendo cómo puede estar tan relajada, Fernanda. El papá tuvo un ataque. Tuvo un ataque, Fernanda, y es algo muy grave. Lo que pasa es que él no nos cuenta nada porque a él le carga preocuparnos, pero es muy grave. No tuvo un ataque, se tropezó. No, claro. Mira, él no quiere reconocer que está viejo, por eso arma tanto escándalo. Tómalo con calma, Luceno, porque si no, tú lo vas a preocupar a él. Oye, pero tú cachaste lo que dijo el Américo, ¿no? Ay, ¿qué querías que dijera Américo? Es su mejor amigo. No, ojalá tengas razón. La tengo. ¿Has visto Francisca? No, no la he visto, no me interesa. He estado con la Daniela todo este tiempo. Es una mujer maravillosa que me hace enormemente feliz. Nunca he estado tan feliz en toda mi vida. Y te voy a decir una cosa, estoy pensando seriamente en casarme con ella. ¡Ay, casarte con esa niñita! Mi amor, ¿y todavía lo dice que has pensado seriamente, Luciano? Oye, ¿la conocí a ella acaso? ¿La conoces o no? No necesito, te conozco. No lo suficiente parece. Oye, cuando nos quedamos sin mamá, me preocupé de ti. ¿Se puede decir que te críe y me dice que no te conozco? Y cuando al papá le pase algo, me vas a tener a mí para que no cometas errores. Desde ya te digo, lo de esa niñita es un error. No es un error. Tú no la conoces, es una mujer maravillosa, es adorable, es fantástica. Y estoy muy enamorado de ella. ¿Aló? Sí, pero él no está. ¿Sí, con ella? ¿Cómo? ¿Un accidente? Pero, ¿dónde? Ay, pero, pero, ¿qué pasó? Por favor, dígame qué pasó. Silencio. Por favor, esté pidiendo orden, Carballo. Váyase a su lugar. Váyase a su lugar. Yo tengo que organizar el festival rock en algún momento. Mire, si no hay orden, no habrá ni festival de rock ni nada. Vaya a sentarse. Ustedes, como alumnos del cuarto medio, y yo, como profesora jefe, tenemos que elaborar el programa de la celebración del 50 enero del colegio. Y además, después se designarán distintas comisiones. Mire, mire, señorita Biliri. Perdón. Señorita Biliri. Yo le quiero explicar una cosa. El señor Estáis Perro me dijo que yo iba a estar encargado... Silencio Carballo, estoy hablando del programa que tengo resumido en estas hojas. Y además, lo más importante, es que nuestro querido director, ese magnífico hombre que es don Humberto Rivarosa, nos reciba en sus generosas manos y nos dé, nos brinde con todo su amor, su respaldo. O sea, que se ponga con unos billetitos. Yo creo que aquí la señorita Daniela aquí, Hernández, como miembro oficial de la Real Familia Rivarosa, podría ser... ¿Quiere guardar silencio Carballo? Debería tener más respeto por la familia que le da el nombre a nuestro querido colegio. Retomo. Se trata de formar una reducida delegación que vaya a entregar personalmente el programa con todas sus anotaciones y sus consideraciones. ¿Quiénes quieren ser los afortunados que formen esta delegación y vayan a realizar esta delicada tarea? Daniela, Daniela, mira, está presta para ir. ¿Sí? ¿O no? ¿O no? Yo voto la Daniela, señorita, porque somos amigas del Luciano y de los amigos que él tiene. Está bien, entonces van a ir Carmen y Daniela. Bueno, y ahora a mí me gustaría que ustedes designaran una persona de confianza, que les parezca a ustedes de confianza, que tal vez quizás a lo mejor pueda ser una profesora. Yo, por ejemplo, a las cuatro de la tarde... Yo la voy a acompañar, señorita, yo la voy a acompañar, porque además, como yo conozco a mi colega músico, Luciano... Mire, Calvallo, usted no ha sido designado. Tú no lo conocís, Jota. Oye, ¿cómo que no lo conozco? Vino a buscarlo en auto para llevarnos a la casa. ¿Lo conozco o no lo conozco? Claro, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. No sé qué pensarán ustedes, pero en realidad yo como domino tan bien este programa. Y además, bueno, como profesora jefe y tal vez, quizás a lo mejor, si ustedes me designan voluntariamente... ¡Sorri! Perdón, disculpe. ¡Sorri, mis inis! Pero, mis Daniela tiene un llamado por teléfono. ¿Quién? ¡Quién, yo amada! ¡Es muy, muy, muy... ¡Sorri, mis inis! ¡Sorri! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, estoy bien, María Eugenia, un poquitito más chocada, eso es todo. Tú sí, pues, pero ¿y el auto? Ni siquiera lo habíamos terminado de pagar. Bueno, pero aquí, míralo de este modo. Ahora no vas a tener de qué avergonzarte, pues, yo muy simple. Ay, Sergio, ¿quieres hablar seriamente, por favor? Algo tenemos que hacer para solucionar este problema. Sergio, el seguro. ¿Cuál seguro? ¿Cuánto te va a pagar? ¿El seguro del auto? Mujer, por Dios, tú misma me estuviste jorobando meses con el asunto de no sacar un seguro para un cacharro que no valía nada. El taxi está esperando. Daniela, estamos hablando, no interrumpas, por favor. Dile al colega que espere. Cállate, Sergio, dime, dime. Por favor. ¿Qué me quieres decir con esto de que el auto quedó destruido? Eso, pues, mujer, que ya ni siquiera sirve para ponerlo en el jardín de tu casa en la playa. Destruido. Si ese cacharro ya no servía para nada, ahora tu padre terminó de destruirlo, pues, Daniela. Ya, mamá, vamos a... Ay, qué cruz, señor. Señorita Iris, si el Jota va a estar molestando, yo prefiero la entrada. Ya, silencio, compórtense los dos. Yo necesito mucha tranquilidad para estar concentrada en mi primera entrevista con don Humberto Rugarosa y quiero que tenga la mejor de las impresiones sobre mi persona. Por el buen nombre del colegio, por supuesto. Oiga, señorita Iris, sabe que a lo mejor está aquí en la casa mi colega Luciano y yo me podría quedar conversando con él. Mi mamá tiene un amigo que se llama Marcos, que es amigo de la Carmen y podría quedarse la Carmen conversando con él, ¿me entiende? Así usted podría entrar sola. Ay, no, esta es una delegación. ¿Qué podría pensar don Humberto que su nombre es sorprendido y adinerado si se quedara sola en la habitación o con una mujer? No, 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 no. Entraremos los tres. A no ser que llegado el momento, don Humberto quisiera conversar a sola con la profesora jefe. En ese caso yo le salí una seña para que ustedes se retiraran discretamente. Carmen, mira la piscina. ¡Oh, dan ese agua así! ¡Sí! ¡Enorme, enorme! Tenemos que hablar con la Daniva para que le diga a Luciano que organice una tocada aquí en la noche. ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Toma el sol! ¡Soy el calcio! Este es un momento muy importante. ¿Cómo me veo, Carmencita? ¡Regio, señorita Iris! ¡Se ve regio! Ya, entonces... Vamos, vamos, vamos. Ustedes tienen que disminuirse por venir a interrumpir, ¿no? Ya, repasemos. Tú, J. Primero. Bueno, yo decía, en nombre de mis compañeros, en representación del colegio y acompañado de nuestra distinguida profesora Iris López, hemos venido a su casa a... Buenas tardes, don Humberto Rivarosa. No, 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 eso no venía. Hola, señor, buenas tardes. No, eso no venía. Yo decía buenas tardes primero. Buenas tardes, ven. Buenas tardes. Hola, lo estás esperando. Perdónenos por venir a interrumpirlo. Para mí será un agrado recibirlos. Adelante, señorita Iris. Pero qué amable. Una persona con tantas preocupaciones, tener la delicadeza de recordar mi nombre. Con permiso. Sí, sí, sí. ¿Le dijiste que bajara? Sí. Está terminando de vestirse. Sí, pero yo no puedo esperar toda la tarde. Me gustaría ir por lo menos una hora a la oficina. Qué pena. No puedes quedarte hoy día en la tarde aquí en la casa. Es que yo no quiero estar sola, Raúl. No estoy dispuesto a perder tiempo. Si... Bueno, señorita. Usted ya hizo lo que ha querido. Ahora, aténgase a las consecuencias. Y nosotros vamos a decidir qué es lo que vas a hacer. Pero con Ignacio... Eh, está hablando el papá. Hágale caso. Además, yo no quiero escuchar hablar de ese hombre a quien en mi casa nunca más. ¿Me entendió? Su opinión no cuenta. Y... Otra cosa. ¿De verdad tú quieres tener ese niño? Por supuesto que quiero tener mi hijo. Y quiero que nazca. Bueno. Eso era todo. Está bien. Nosotros respetaremos tu decisión. Pero no lo sabrá nadie. No nos va a avergonzar con tu inmoralidad, Andréita. Pero no puedo esconderme. Además, con Ign... Yo había pensado en casarme antes que nazca mi hijo. ¿Casarte? No, aquí nadie se va a casar. No hay matrimonio. Aquí no se casa nadie, ¿oíste? ¿La escuchaste? No se casa nadie. Yo le aconsejé a la Andrea que hablara con sus padres. Es lo que debía decirles, pues, Antonio. Pero en un caso así, también hace falta la palabra de un hombre. Tanto ella como él necesitan estar bien aconsejados. Pero si estuvieron bien aconsejados. Ya te lo expliqué, pues, Antonio. Sí, pero si me hubieran llamado a mí, yo habría hablado con Ignacio y le habría dicho todo lo que aprendí en estos años. Está bien. El próximo embarazo te lo consulto a ti. Yo pensé que, bueno, estas cosas con la falta de práctica se olvidan. Y yo pensé que tú, bueno, no dominarías mucho ese tema. Sulemita, no creas que lo capte esa sutileza, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué saben si al señor Rivarosa le habrá gustado el llaverito que le mandé con la Carmencita? Fíjese que, bueno, no sé, yo digo, esos son detalles que no se pueden descuidar porque uno nunca sabe. Esta gente está llena de compromisos y podrían necesitar algo en algún momento. Qué cosa más increíble, ¿no es cierto? Miren, todo el mundo se fascinan por el lápiz Lázuli. Sí, yo siempre lo digo, pero es cierto, aquí en Chile nadie lo aprecia, nadie lo aprecia. El señor Rivarosa es un hombre muy fino, él sabrá apreciarlo. El viejo Rivarosa es un piudo muy rico. Supongo que usted no lo estará traicionando al pobre don Pepe, ¿no? Él también sabría apreciar un bonito llavero de lápiz Lázuli. Pero usted pretende que yo le regale un llavero de lápiz Lázuli a don Pepe. ¿Cómo, pues? Dígame, ¿qué va a hacer con un llavero? ¿Ah? No tiene auto. Que yo sepa, tampoco tiene casa. ¿Qué haría con un llavero? ¿Qué llaves va a poner el pobre hombre, dígame? Muy bonito. Novedoso y chileno. Les agradezco esta atención, lo voy a usar. La señora Livia McDonald, una señora que vive en la casona, me lo dio para que se lo entregara. ¿La señora Livia lo mandó? Sí. ¿Usted la conoce? No. No, hace un tiempo conocí a una señora Livia y como el nombre me sonó tan familiar, entonces asocié. Denle mis agradecimientos a la señora Livia de mi parte. Así que ustedes viven en la casona. Sí. La casona debe ser una casa muy grande, me imagino. Sí, muy grande. Tiene altas piezas. Acabo de enterarme que es una residencia donde toman pensión personas muy seleccionadas. Ay, con lo que yo he buscado un lugar decente para vivir. Así podría estar cerca de este joven para que no repruebe otra vez castellano. Pero yo creo que no hay más piezas, señorita Livia. No, pero si yo hablo con mis papás, a lo mejor si alguien se va, podríamos ser un... Bueno, pero le estamos quitando tiempo a don Humberto con nuestras frivolidades. No, no, no. No es ninguna frivolidad, todo lo contrario. Todos somos personas, claro, pero si me permiten una sugerencia, quizá deba decirles que esa casona podría ser un lugar muy bullicioso para una reposada profesora de castellano. Bueno, pues... A lo mejor la señora Livia podría solucionarnos los problemas para los regalos del cincuentenario. Tal vez ella nos quiera hacer alguna donación. No, ninguna donación. Pero el lapislázuli podría servirnos para hacer, por ejemplo, anillos para las alumnas y crucecitas para los varones y algún otro regalo para la demás gente del colegio. ¿No le parece estar de acuerdo conmigo, señorita Iris? ¡Ay, pero es que es increíble y emocionante a la vez, don Humberto! Nuevamente hemos tenido una corriente telepática. ¿Sabes? Yo había pensado exactamente lo mismo. 50 años representados por la fuerte belleza de una piedra que al mismo tiempo simboliza la fuerza y la belleza de la familia del fundador y sus descendientes. para todos los alumnos y profesores. Pero esa sería una venta magnífica, ¿cierto? Bueno, si resulta, les voy a dar una buena comisión. ¿Ve que fue una estupenda idea haberle llevado a ese llavero de lapislázuli? Sí, pero no fue una estupenda idea que la ganse, mi hermana, le ofreciera pensión a Nabil y Rubina. ¿Ahora quiere que la tengamos de pensionista jefa? No. ¿Por qué no le dicen al perro a Tay también que se venga para que vigiles vos? ¿O al Juanito para que le ayude a hacer la señora Marilyn? Señora Livia, ¿por qué no aprovecha de darle un trabajito a don Pepe? Yo creo que él estaría feliz de fabricar llaves. Pero, mire, siendo un trabajo para el señor Rivarosa y que me perdone, don Pepe, tiene que ser hecho por expertos. ¿Saben qué más? Yo no estoy ni ahí con el lápiz lazuli. Lo único que desea decirle es que si la Billy Rubina se viene a vivir a esta casa, yo me voy. Es una cuestión de principio. Porque no puede ser que yo la tenga a las 24 horas del día que llegara en esta casa que no sea una presión psicológica, no sea, 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 y apenas llegues. Bueno, ojalá que todo salga bien. Ay, Raúl, me hubiera gustado mucho que hubieras ido conmigo porque para mí esto es tan difícil. Lo más importante es que te mantengas firme. No te dejes engañar por lagrimitas ni por tonterías. Está bien. Andrea se quedará en la Serena hasta que nazca ese niño. Después veremos lo que se hace. Tienes que hablar con Connie. Yo no le dije que nos íbamos. Además, esto es un pésimo precedente para ella. Ahora súbete porque te va a dejar el bus. Chao. 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 Aló, Connie. Soy Ignacio. ¿Puedes hablar o no? Ah, ¿y la Andrea también salió? ¿Y tú crees que se irán a demorar mucho en el centro? Bueno, cuando llegue, cuéntale que me contrataron. Sí, me fue bien. Dile que ojalá nos podamos ver hoy o mañana. Tus papás no han dicho nada. Sí, es que me parece raro que se hayan ido sin avisar. Pero, ¿tú crees que la habrán llevado al médico? Bueno, sí, seguramente. ¿Entonces me llamas? Sí, yo voy a estar en la casa del Jota. Dile a la Andrea cuando llegue que la quiero mucho y que le mande un beso y otro para nuestro hijo que le cuente que su papá está trabajando. Sí, chao. Sergio, por favor, dime algo. Yo no aguanto más. ¿Qué querés que te diga? Te he repetido 50 veces cómo fue el choque, ya no hay nada que hacer. Sí, pero ¿por qué si tú no tuviste la culpa tienes que pagar? Porque el que choca por detrás siempre tiene la culpa. Ahora, perdí el taxi y más encima tengo que pagar una camioneta ajena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sirvió? La Daniela se da cuenta de lo que pasa y ella simplemente sufre con tus fantasías. Yo no quería que la Daniela pasara por esto si se hubiera casado con Mauricio. ¿Cuál es la diferencia? Por Dios. Mira, María Eugenia, si queremos salir adelante vamos a tener que trabajar muy duro. La Daniela fue a ver el asunto ese del comerciano. Ojalá le vaya bien. Vamos a ir dos cositas solamente. ¿Ok? ¿Eso? Ok. Vamos a ir. ¿Sigamos? Eso es. Estupendo. ¿Otra? Genial. ¿Aca? ¿Aquí? Ahí. Otra más. ¡Supér! Me siento fantástico, Daniela, me encantó. No lo podemos repetir. Me puse tan nerviosa. ¿No? Es súper bien. Gracias. ¿Sabes qué? Me convenciste. Tú serás la modelo de nuestras próximas dos campañas. ¿Dos? Una línea de cosméticos y un televisor. Yo pensé que era una sola. Roberto, te pido un favor, llega las fotos al laboratorio porque necesito urgente para mañana. Ok. Y dile a Verónica que venga inmediatamente porque hay que hacer un contrato a Daniela. Ok. Chao, Daniela. Felicitación. Permiso. Chao. ¿Qué contrato? De eso ya vamos a hablar con más calma, pero tú tienes 21 años. No. En realidad no es problema. ¿Qué disposición de tiempo tienes? Disposición todas las tardes. Bueno, algunas tengo que ir al colegio, pero eso lo puedo hablar. ¿Y es tu primer contrato? Sí. Qué bien. Te felicito. Qué buena onda. Y tú le dijiste que estabas en el colegio. Claro, porque tú le ibas. A ellos sí. Y a mí me mentiste. Oye, ¿cuándo te mentí a ti? Me mentiste la primera vez cuando nos conocimos y te fui a viajar a tu casa. No, pero es que eso es distinto. Yo te dije que estudiaba de todo un poco y eso es verdad. ¿Cómo de todo un poco? Bueno, historia, matemática, castellano. Vamos a cantar. Sí. Estás tan feliz con ti. Me aceptamos, Fede. Todo lo malo desaparece cuando estoy contigo. ¿Por qué hay algo malo? No. No, nada especial. Tú no sientes a veces como una tristeza. Contigo no, contigo te juro que soy feliz. Contigo lo tengo todo. Luceno, te quiero decir algo que nunca te había dicho. estoy tan enamorada de ti. Me gustaría saber por qué estás tan interesada en que yo salga con Luciano. no, no es que me importes tú especialmente. El que me importa es mi hermano. No me gusta esa niñita con la que él anda y menos ahora que empezó a hablar de matrimonio. ¿Qué? Luciano te dice y no solo conmigo, querida. Hace un tiempo que solamente habla de eso. Francisca, yo no tengo por qué fingir contigo. Tú sabes que hay cosas que no se pueden aceptar y yo no voy a aceptar que esa niñita entre a mi familia. Tú no la conoces. Yo pensé que no era peligrosa, pero con esa cara de mosquita muerta nos engañó a todos, incluso a mí. Yo sabía que lo iba a atrapar. Luciano no se da cuenta, pero se está portando como un estúpido. Perdona que hable así, Fernanda, pero es que es que me da mucha pena ver que tu hermano no reacciona, que no se da cuenta. No te preocupes, a mí me pasa lo mismo. Por eso se me ocurrió que las dos podríamos hacer algo para abrirle los ojos a mi hermanito. Sí, claro, yo te puedo ayudar en lo que quieras, pero no es fácil. Lo único que nos queda es el exnovio de esa niñita. vive en la misma casa que su mejor amiga. Bueno, pero eso puede ser muy bueno. Sus papás tienen una especie de conventillo, un lugar donde vive mucha gente, y él arrienda una pieza ahí. Daniela vive cerca. Qué vulgar. Con razón necesita dinero. Tú no sabes por lo que yo he pasado. Yo traté de ayudarlo, de advertirle, pero la verdad es que no lo hago por mí. No exagere, Francisca. A mí no tienes por qué engañarme, sé que te gusta mucho mi hermanito. Lo que tenemos que hacer es sacar a esa niñita del medio y las dos quedamos tranquilas, ¿sí? Sí, se pone esquema súper bonito. Era como en todo el patio. Jota, ¿tienes algún problema, mijito? Se está preparando para las coreografías de la Sargento Peppers, mamá. Los mejores alumnos de educación física van a abrir el acto de los 50 años. Qué lindo. Nada que ver. Espíen y te enteras lo que está pasando en esta casa. Yo estoy preocupado de otra persona. Estoy preocupado de alguien que sube, que baja, que hace llamadas extrañas, que vuelve a subir, que vuelve a bajar. De eso estoy preocupado. Si vivieras tu vida, no harías tantas leceras. Mauricio se va de la casona y está buscando otra pensión. Eso es todo. Mentira, eso es lo que están haciendo ustedes. Quieren que Mauricio se vaya para que se venga la Billy Rudina. Pero yo me voy a oponer. Yo le voy a dar todo mi apoyo a Mauricio. Si él necesita mi ayuda, va a contar con mi ayuda porque no va a tener que hacer llamadas misteriosas de ahora en adelante. Para que tú sepas, esas llamadas misteriosas son de personas que dan pensión para tu mayor información. Salió verso de mayor esfuerzo. ¿Ya? Claro, como tú siempre andas volando, andas ahí en otra con tu música, te das cuenta de las cosas que pasan delante de tu cabeza. Claro, miren la que habló, la que tiene más experiencia en llamadas telefónicas, ¿no es cierto? Y el tal Marco, y el tal Marco, que yo sepa ni una llamadita telefónica. Pa' mi comadre, que tú estáis con pura polenta imaginativa, estáis alucinando, comadre, estáis alucinando. ¿Por qué no te ubicáis? Niño, niño, Jota. ven pa' acá. Jota, no salió acá. Ya, puñolos, no te pacoteas. Ábreme la puerta. Déjate calme, querido. Oye, Jota. Déjate molestar, oye. Jota, puede venir un momento, estamos esperándose una hora ya, pues mucho. Oye, Jota, lo han llamado por teléfono. Eso fui a Beto, estaba rondando el Mauricio. Lo quieren echar de la casa al pobre, pero hay que tratarlo con psicología pichichera nomás. Oye, ¿y es verdad lo de la bilirubina? Claro, ¿te imaginas lo que va a hacer tener que soportar a esa vieja las 24 horas del día en esta casa? No, pa' eso prefiero al Mauricio, con lo falte polenta que es, pero lo prefiero a él. Oye, pero una cuestión es el Mauricio y otra cosa es Ignacio, que ahora no quiere ir a ensayar mañana al colegio. Oye, pero Nacho, conversámonos, conversamos, ¿en qué quedamos? ¿Para qué gasté tanta saliva yo entonces? Mira, compadre, yo tengo que aprovechar todo el tiempo que tenga disponible para ir a trabajar. Además, necesito encontrarme con la Andrea y yo no sé lo que opinan los viejos ni me interesa, pero yo quiero que nos casemos. Oye, Ignacio, yo entiendo que vayas a tener un hijo y te acompañamos en todo, pero no puedes arruinar tu vida así, hombre, ¿sí o no, Jota? Pero claro, somos jóvenes, por Nacho, no podés cargar con tanta responsabilidad después de transformar en un viejo neurótico insoportable, compadre. Oye, Carmen, anda, te estamos conversando. Suéltame, no tengo nada que hablar contigo. Tengo un recado de la Connie Patina, tú. Llamó, pero yo quería hablar con ella. Es que estaba muy apurada, el papá no la dejó hablar nada. La mamá se fue con la Andrea a la Serena. Mamá, por favor, no me metes aquí. Andréita, Andréita linda, nosotros pensamos muy bien esto antes de decidirlo. Usted ahora se va a quedar en casa a su tía Rosy hasta que veamos qué solución le vamos a dar a esto. ¿Solucionar qué, mamá? ¿Qué vas a solucionar? Lo de su hijo. Nosotros tenemos que pensar con quién vamos a dejar a ese niño. No, no, no. Quién va a ser capaz de criarlo, Andréita. Mamá, yo no lo voy a criar a nadie, lo voy a criar yo y el Ignacio porque es de nosotros. Es de nosotros y tú ni nadie me lo va a quitar. No, mamá, no, mamá. Está bien, está bien, ya veremos eso. Dime que sí. Dime que sí. Ya no veremos, Andréita, ya veremos más adelante. Raúl, Raúl te va a enviar un giro durante la semana para todos tus gastos. ¿Ya, mi amor? Nosotros vamos a estar al tanto de todo de todo lo que le pasa a usted. Llame y por qué. ¿No quiere? Voy a tratar de venir en cuanto pueda. Fíjense que es un gran sacrificio para su tía Rosy tenerla en su casa. Así que aliviánele las cosas. No se ponga tontita, ¿ya? Por tu señor. Mamá, por favor, te lo pido, por favor. No lo me dejo. No lo me dejo. No lo me dejo. La Andrea va a estar mucho tiempo en la Serena, Juanito. Así que no va a poder estar para la semana del cincuentenario. Qué lata. Bueno, de todos modos, mi Rubina y de dos Mister Style la tienen en el programa como delegada de exalumno de nuestro college. Sí, sí. ¿Cuál es la address de Andréita de Serenacito? No tengo idea. Nadie sabe nada porque la hermana de ella me llamó anoche para contarme que se la habían llevado a la Serena, pero no sabe nada más. May God. ¿Qué le habrá pasado, Andréita? Se está convirtiendo como en una grande esta incumbre, ¿eh? La Casona. La tiene que saber qué es Andréita. Ah, está Carmencita. Venga, venga. Carmencita, con usted quería conversar por motivos extraescolares con respecto a la casa de sus padres llamada La Casona. Ah, pero lo que pasa es que no está todo ocupado, señorita. ¿Y sabe, Carmencita? Yo vería con mucho agrado la oportunidad de conversar con sus padres para que... Sólimis, Daniela, pero usted como casi pertenece a la familia Rivarosa. Oiga, Juanito, ¿sabe qué? Mis asuntos personales no tienen nada que ver con el colegio, así que le agradecería que no me moleste más con eso, ¿ya? ¿Pas? Juanito, nada más que es amigo para el open de dos después de las ocho. No, no hay que ver. No, no, no. Para usted la puerta es close a las ocho o close, ¿entendió? Oiga, Juanito, no, 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 no. Es que no me entendió bien. Mire, escúchame. Escúchame. ¿Pero por qué? Juanito, escúchame una cosa. ¿Pasa la moda de saludar? No tengo idea de lo que dicta la moda. No la sigo. No sé si hablarte, papá. No sé si tienes ganas de que te hable hoy como tu estado de ánimo cambia cada cinco minutos. No es mi estado de ánimo es mi tolerancia. A veces te soporto, a veces no te puedo soportar. ¡Ah! ¡Ay, qué sacrificado que eres, papá! Me extraña que todavía no te beatifiquen. Basta, no aguanto más tus insolencias. Dime, ¿qué quieres aquí, Fernanda? ¿Qué pretendes? ¿A qué te refieres? Me refiero a tu actitud conmigo. La edad te está afectando demasiado, papá. Ahora te sientes perseguido. ¿Cómo que perseguido? Yo no soy ningún viejo para que sepas. Sabe perfectamente que estoy enfermo, que tú finges no tener idea de eso. ¿Por qué, Fernanda? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué les pasa a ustedes dos? Nada, seguramente tu hermanita necesita dinero y no quiere esperar a que yo me muera para tenerlo. ¿A quién diablo le importa tu dinero, papá? ¿De dónde sacas eso? ¿Ahora me quieres separar de Luciano? ¿Hasta cuándo crees que voy a soportar todas tus mentiras? ¡Tú no tienes nada que soportar, Fernanda! Si te quieres ir a esta casa, te vas. Aquí en mi familia yo necesito contar con gente que me apoye y no tú que eres una verdadera extraña. Por favor, córtame, ya está bien. No, no, no tienes más. Ya, ya, ya. Mi padre necesita, no es un médico, mi padre necesita un psiquiatra que le haga entender que envejecer es natural, que tiene que hacer con el psiquiatra. ¿Qué pasa, Fernanda? ¿Pero cómo se dicen estas cosas? ¿Somos una familia o no? De la familia uno no se guarda las espatas, Luciano. ¿Y tú, Fernanda? ¡Pídeme algo! ¿Cuándo te negué nada? ¿Pero qué está pasando acá? ¿Pero están locos? ¿Qué pasa? ¿Me puedes explicar? No sé, Luciano, no sé. Él quería que yo volviera y ahora... ¿Por qué está...? Mira, tú misma me dijiste el otro día que él... que él está alterado porque cree que está enfermo y seguramente, no sé, está muerto de susto por eso. Entonces, no lo contradiga, por favor, porque mira todo lo que pasa. Lo que le asusta es que está viejo. ¿Quiere seguir con una vida que no le corresponde, Luciano? Luciano, yo no tengo la culpa. Ay, sí sé que no tenés la culpa, sí sé. Sí sé que no tenés la culpa. pero no lo contradiga. Mira. Mira todo lo que pasa. Me encarga cuando pelean. Ya, ya. Ya. Tú te has puesto súper egoísta desde que andai con el Luciano. ¿No te importa lo que pienso, lo que digo, lo que hablo, lo que me pasa acá? No te importa nada. tú sabés que eso no es cierto. Además, Luciano no tiene la culpa de las cosas que haga Marcos. Ni yo tampoco. ¿Cómo que no? El Marcos quiere estar conmigo y ustedes se van. El Marcos quiere ir a verme y ustedes salen. Daniela. ¿Por qué no te va a dar el solo, entonces? ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué es tímido? ¿No te has dado cuenta de eso? Le cuesta, le cuesta expresarse. ¿Entiendes? Y cuando me va a proponer algo, ustedes se van. Bueno, Carmencita, te prometo que ahora me voy a fijar mal. No me había dado cuenta de eso. Claro, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque tú andas pendiente del Luciano. Oye, nada que ver. Lo que pasa es que este último tiempo han pasado muchas cosas. Primero el choque de mi papá, el comercial, la Andrea que está en la Serena. ¿Tú crees que a mí no me importa lo que le pasa a la Andrea, Daniela? ¿Te armo problemas con el Luciano por eso? ¿Te armo problemas? Dímelo, dime. Oye, ¿Sabés que te digo una cosa? ¿Eres tú la que se está poniendo muy egoísta? Si se gustan tanto con Marco, ¿por qué no pololean? Daniela. Pero si es verdad, es lo lógico. Yo no entiendo por qué tú no te pones a llorar. Y Daniela, yo pensé que tú eres mi amiga. Oye, Daniela, Daniela, suéltame. Yo pensé que eres mi amiga. Te pasaste. Soy tu amiga. No, no entendí nada de lo que me pasa. Escucha, Carmen, espérame. Carmen. Carmen. Carmen, Carmen. 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 Carmen, ¿Por qué no pasa con el escenario? Pero toda la gente no está acá en Jotar. Oye, compadre, perdona que volvamos a lo cotidiano, pero vinimos a ver cómo colocábamos los instrumentos y no a verte la cara de amurrado. Oye, si querís, después te dejamos solo, pero el Jota tiene razón, hombre. O sea, imagínate si después ni siquiera nos dejaran tocar en el colegio, ya sería un poquito mucho. Yo creo que tenemos que organizarnos un poco, ¿no? Mira, yo digo que deberíamos tener alguna niña bailando con una ropita sexy. no, compadre, no pasa, porque esto es una banda de rock seria. Tejedi. Oye, pero aunque sea un hombre, mira, podríamos, por ejemplo, a la Marilyn, a la Marilyn, está pegado con la Marilyn. Oye, pero si es tan rica. Entonces, cómpranle dulce, pero pichicha y mústia. Ya veí el ejemplo, aquí está clarito, ¿o no? Bauman Claude, Carballo, José Luis, Recalde, Ignacio. Qué coincidencia. Los tres juntos en un lugar donde nada tienen que estar haciendo. Las manos adelante. Oiga, señor. Frente a los ojos, por favor. Residuo de nicotina, negativo a negativo, diversas mugres. ¿Se puede saber qué están haciendo en este lugar? Nos mandó la profesora jefe porque aquí va a tocar nuestra banda de rock. Nombre completo de la banda. John Lennon Band. Lennon Band John. Negativo, negativo, no está registrado. Disculpe, señor Stey, pero nuestra orquesta va a inaugurar el festival de la canción del cincuentenario. Dela, festival, canción, negativo, tampoco está registrado. Oiga, pero señor Stey, si ayer fuimos personalmente a la casa del señor Rivarosa a extenderle una invitación a su hijo, Rivarosa Luciano, a nuestro colega, o no lo ubica, porque si no lo tiene registrado podríamos preguntarle a la López Iris señorita. Vamos a consultar. Tocando en una banda de rocas de ojos sin parar. Uy, gimnasio, estamos tratando de ayudarte, arriba de ese ánimo, hombre. No puedo, Claudio. No voy a poder hasta que sepa algo de la Andrea. Pero te digo una cosa, esos viejos desgraciados van a tener que hablar conmigo aunque se niegue. No es que yo me niegue a hablar, es que no me da la gana hablar contigo. Además, te he conseguido un tiempo que no te mereces. Mire, Andrea será su hija, pero va a ser mi mujer. Y quiera usted o no, nosotros vamos a tener un hijo. Y ese es un motivo muy grande para que yo me enfrente a cualquier cosa. Incluso usted. No te la des de héroe de película conmigo. Andrea se fue porque ella quiso. Nadie la obligó. Si Andrea hubiese decidido irse, me lo habría dicho. Claro. Por eso se preocupó tanto por comunicarte a dónde se iba, ¿verdad? No, no, no. Nosotros te lo hicimos saber para que no nos molestaras más, pero calculamos mal. Sí, calculó mal, porque yo voy a buscar a Andrea hasta que la encuentre. Pero si nadie la está ocultando. Ella está en la serena con su tía, mi hermana. Tiene todas las comodidades que necesite. Tiene también un teléfono. Aunque nos pidió a Loreto y a mí que no te lo comunicáramos porque ella... Ella quiere estar muy tranquila hasta que tome una decisión. Y... Yo no sé, yo creo que tú no me haría ilusiones porque ella en este momento está en una profunda reflexión y creo que ya comprendió que contigo haría un triste papel. No le creo. Andrea no haría algo así sin decirme antes. Entiéndelo, no quiere que la molesten. Esa fue la única condición que nos puso para que le autorizamos el viaje a la serena. Eso no es verdad. Si ella te llama, cosa que dudo. Que lo haga. Para eso tiene un teléfono permanentemente a su disposición. y sale la luna la nostalgia del ayer me trae tu inocente desnudez y el temblor de tu piel turba mis sueños como la primera vez con dos niños sin nada en tu lugar. Tía, quería hacer una llamada por teléfono. Mi mamá me dijo que podía llamar cuando yo quisiera. La llamada la pagaré ella en todo caso. Tía, no haga eso. Yo necesito hablar por teléfono, de verdad. Por favor. Por favor. Yo voy. ¿Aló? Eh, no, mi papá no está. ¿Señora Arancía? Ah, don Pepe, menos mal que llamó. Sabe que mi papá tuvo un choque ayer y... Sí, él está bien, pero el auto no se puede usar. Claro, chocó contra una camioneta y más encima va a tener que pagar el arreglo de los dos autos. No, él no tuvo la culpa, pero como chocó por atrás el dueño de la camioneta quiere que le paguen seguida. Claro, mi papá no sabe qué hacer porque todavía no terminamos de pagar el taxi. Se llama Jorge, ¿por qué? No, este es Jorge Arancidia. Claro, hay tantos Arancidia... Corte ese teléfono. Eh, sí, don Pepe. Ya, yo le voy a decir que usted llamó. Ya está en tentación. Gracias a usted, hasta luego. Mamá. Dígame, don Alberto. Ah, Regina, todo un problema, un amigo mío chocó un taxi. ¿Usted podría preguntar a la central de datos los informes de un Jorge Arancidia? Ayer su camioneta chocó un taxi. ¿Se podría averiguar eso, no? Sí, inmediatamente veo así por ahora. Muy bien. Regina, apenas tenga los datos se los da Pablo y me los traiga. Es urgente. Sí, claro. ¿Desde cuándo tienes llaves tú? Desde que viví aquí. Yo pensé que me la habías dado a mí. No todas, te soy. ¿Sabes qué pasa? Que pensé que podías haber salido y necesito unos documentos que tengo en el dormitorio. ¿No quieres almorzar conmigo hoy día? Acabo de hablar por teléfono con Fernanda Rivarosa. ¿Con Fernanda? Sí, y fue ella la que me llamó. Uy, pero tú estás tonta, Francisca. ¿Qué pretendes hacer? ¿Tú crees que si Fernanda está contigo es por tu encanto personal? Ella es muy peligrosa. Regina, por favor no me trates como si yo fuera retrasada mental. Ni ella ni yo no tenemos confianza. No necesitamos nada más y somos lo suficientemente inteligentes como para saber lo que nos conviene a las dos. ¿Qué ibas a saber tú? Fernanda no va a permitir que nadie se case con Luciano. ¿Pero a qué le doy mis hermanos en casarse? Yo lo encuentro fantástico a más que lo estoy pensando seriamente. Pero no te equivoques. Resoluciona, todas esas cositas que tienes en la cabeza no están en el matrimonio, Luciano. Si crees que estás escapando de algo te estás metiendo en un lío mucho peor. Nada que ver. Oye, nada que ver. Sí, además siempre has sido tan inseguro. Si eres incapaz de concentrarte en algo durante mucho tiempo. Sí, sé. Sé que he sido un flojo toda mi vida por eso ahora quiero cambiar. Quiero convertirme en un tipo responsable y ¿sabes qué más? Quiero trabajar. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Sí, pero quiero trabajar. Luciano, tú eres como yo. Si pudieras viajarías a todas partes del mundo y nunca te quedarías mucho tiempo en ningún sitio. Lo que pasa es que el papá te tiene así con su chantaje emocional. No hay que ver. No, no, no. Ahí sí que nada hay que ver. Yo estoy muy conforme con el tipo de vida que he llevado hasta ahora. Lo que pasa es que ahora quiero cambiar. y si te digo que no me asusto el cambio te estaría mintiendo pero a mí me encantan los riesgos. ¿Qué querés? O sea, ¿no te das cuenta que estás jugando? Estás jugando. ¿Cómo? Sí, ¿y qué? ¿Crees que va a durar? Además, mira, no quiero parecerte fría pero hay otra cosa. La plata cuenta. ¿Qué tiene que ver la plata en todo esto? Mucho. Tú siempre la has tenido. Daniela también. Oye, espera una cosita. A mí me da exactamente lo mismo que la Daniela tenga plata o no tenga plata. A ti, pero ¿cómo puedes estar seguro que ella y su familia piensan lo mismo? ¿Qué estás diciendo? Y me extraña. Me extraña que me haga eso. Luciano, es triste pero creo que tienes que considerarlo. Estoy hablando como una vieja, ¿no te ha ido cuenta? Oye, Luciano. Luciano. Luciano, la plata es importante. Yo entiendo que no te guste hablar de eso pero ya no eres un cabrón chico. Me dijiste que querías ser responsable. ¿Cuál es el problema? Toda la plata que hay aquí es del papá. Después cada uno verá lo que hace. Yo lo que quiero es volver a la universidad. Quiero terminar mi carrera de historia. ¿Cuál es el problema? Historia. ¿Pero qué sacas con terminar la universidad? ¿Sabes tú cuánto gano, profesor de historia? Lo suficiente para ser feliz. Ay, después me las arreglaré. ¿Qué onda? ¿Por qué tanta preocupación por mí? Me carga. Luciano. Luciano, yo me siento responsable por ti. mira, trato de decirte de alguna manera lo que la mamá te diría si estuviera aquí con nosotros. Pero no está. Amelia, retírate. Amelia, estoy conversando con mi hermano ya esquivado. Ándate, ¿ya? Señorita, usted me debe mis respetos. Yo trabajo para don Humberto y si él siempre me ha tratado con respeto, no veo por qué usted va a venir ahora a referirse de dicha manera a mí. ya no peleen. Pele disculpa, si tiene razón. No, Luciano, no, no. Se van para aquí, no, a mí la empleada no van a subirse a la cabeza, no. Es una lástima que el papá nunca la haya puesto en su lugar. No hay acaso. Ya terminó mi descanso de tres a cinco, señora Zulemita, así que me vine a sacarle más brillo a su pieza para que le haga más efecto. ¿Efecto a quién? ¿A quién no? ¿A quién? La señora Livia le leyó en las cartas del tarot que don Antoñito necesitaba más brillo en su dormitorio para solucionar sus problemas. No era ese brillo precisamente al que se refería en las cartas del tarot, Marilín. Por lo demás, ese es un asunto privado entre mi marido y yo... Ay, mire, no es que yo ande escuchando, señora Zulemita, pero como usted con la señora Livia y la señora Livia hablan tan fuerte, no me quedó otra que escuchar, no más. Bueno, entonces trata de ahora en adelante, de no escuchar las cosas que no te incumben, pues. Sí. ¿Esa es la ropa de alta temperatura que le recomendó usar? Nadie me ha recomendado usar ni nada, Marilín. No seas intrusa. Este es el vestido que estoy preparando para usar en la noche tropical en el club de baile. Permiso, ¿cómo le fue con la ropa de alta temperatura, señora Zulemita? No le hable de esas cosas a la señora Zulemita porque no le gusta el señor Aliviecita. Si no, yo le daría consejos mucho mejores que las cartas del tarot, técnicas prácticas y garantizadas. Don Antoñito no tendría ninguna necesidad de andar buscando puntos de soluciones con los espejos del vigía familiar. ¿Cómo se llama ese espejito? Espejo cóncavo. ¿Y este que está acá? Convexo. Ya, ¿y para qué sirve esto? Es como vigía de... Vigía familiar. Vigía familiar. Ahora vamos a poner este acá. Pero papá, hay cámara de televisión y es mucho más fácil. Pero mucho más caro además. Mientras que colocamos esto con puros vidrios y vamos a arreglar y vamos a arreglar el asunto. Fíjate allá. Fíjate allá la panorámica. ¿Ves? Ahora mira para acá. Mira para acá. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, señorita Billy. Perdón, señorita Iris. Buenas tardes. Buenas tardes. Billy Iris. ¿Usted es la profesora jefe de mis hijos? Yo soy la profesora de castellano de todos los cursos de colegio. Ah, ya, ya. Aquí se habla mucho de usted. Se le dice a la Billy Rubina con mucho cariño, sí, no es cierto. Claro, claro. Usted venía a hablar por el asunto de los llaveros con la señora Lidia, ¿no es cierto, señorita Iris? En realidad, vengo a hablar con sus padres. ¿Por qué? ¿Hay algún problema en el colegio con mis niños? Personal. Dije que no. Dije que no, no, no. Con esto del cincuentenario, los niños están aprendiendo tanta gimnasia. Yo creo que esta presentación va a ser brillante brillante, brillante. La plata de Luciano, pero por favor, ¿para qué le va a interesar a Fernanda la plata de Luciano? Le interesa más de lo que tú te imaginas. Ella necesita tiempo. No va a dejar que nadie se case con Luciano antes de que el viejo se muera. Regina, ¿por qué no me explicas cuál es el misterio tan terrible que hay detrás de todo esto? Lo que pasa, Francisca, es que hay un problema de herencia. ¿De herencia? Todo el mundo sabe que la herencia la reciben los hijos. No importa que se hayan casado solteros, eso da lo mismo. Sí, claro. Los hijos sí, pero resulta que Fernanda no es hija de Humberto Rivarosa. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Mi amor está cayendo profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. de Humberto Rivarosa. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Cuando miro en tus ojos. Ahora, si usted se quiere hacer el gracioso, convencí. Bueno, su auto quedó destruido, ¿no? Ahora, tenés un mundo. Es un regalo por las monestas que pasó. Los exámenes. Las pruebas las tendría aquí en la casa. Todas las preguntas se las podría vender a mis compañeros. Financiamiento para la John Lennon Bank. Madeline, gracias. Eres lo mejor, te pasaste. ¡Mamá! Bueno, si quieres que no venga, no vengo más. No, no quiero que vengas más. Tú ahora eres como una extraña para esta casa. Tú ya no eres mi amiga. Aprendiendo a cuidarme de ti, Fernanda. O debería decirte, Mariana. 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 Gracias por ver el video.